¿Cuándo es el siguiente vuelo? ¿Cuándo es el siguiente vuelo? No me importa con una aerolínea diferente. No me importa con una aerolínea diferente. ¿Hay un hotel en el aeropuerto? ¿Hay un hotel en el aeropuerto? ¿Cuándo es el hotel en el aeropuerto? ¿Cuándo es el hotel en el aeropuerto? ¿Cuándo es el hotel en el aeropuerto?